Estoy seguro que llevas varios años utilizando un reloj y a lo mejor no estás siguiendo estas reglas que tienes que seguir. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor y conferencista, y en este espacio, en videoconsejos imagen, te voy a dar tres reglas para utilizar el reloj. Lo primero que te quiero decir es que en mi perfil de Instagram me llegaron muchas recomendaciones acerca de este tema y sobre todo la gente me pregunta muchas veces qué hay del reloj, si hay alguna regla en cuanto al estilo. Mi recomendación primera antes de entrar a las reglas es, mira, el reloj es el accesorio más personal y más particular que tienes. De hecho, si tú le quieres regalar un reloj a alguien, va a ser bien complicado que le atines, porque a través del reloj le decimos a la gente, este soy, así me quiero producir, este es mi estilo, esto me gusta. Así que sí, como me lo dijeron en Instagram, el reloj es fundamental para decirle a los demás cómo eres, qué tipo de estilo te gusta y cómo te quieres proyectar o cómo te quieres producir con el mismo. Entonces, ya que sabes que vale la pena utilizar el reloj, te voy a compartir tres claves, tres claves y secretos, fórmulas para utilizar el reloj de manera adecuada. Ahí te van las tres claves. La primera, primera recomendación o primera clave al utilizar un reloj. Lo primero que te quiero decir es que el reloj tiene que ir de acuerdo a tu escala y estructura personal. De repente hay personas que, qué sé yo, son muy chaparritos y son muy delgaditos y quieren utilizar un reloj grande, grande, con una caja, una carátula muy grande y evidentemente que va a hacer eso. Va a hacerlos ver más chiquitos, más pequeñitos y no va a ser recomendable de ninguna manera. Lo mismo pasa a la inversa. Si tú eres una persona muy alta, grande en términos de fuerte o con sobrepeso y demás, pues no utilices un reloj chiquitito, chiquitito, porque se te va a ver también muy ridículo. Bueno, olvida ese tipo de cosas. Lo primero es considerar que el reloj debe ir de acuerdo a tu estructura y a tu escala personal. Bien importante. Segunda clave, ¿en qué mano debo utilizar el reloj? Hay muchas veces que me preguntan en qué mano. Mi recomendación es utilizar el reloj en la mano izquierda. Y ahorita te digo por qué, porque seguro ya saldrán algunos que, no, pero a mí me dijeron, oye, no, pero actualmente, déjame me explico y te digo por qué. Actualmente, se ha relajado mucho este código y se permite utilizar el reloj en la mano derecha. Por usos y costumbres, se utilizaba el reloj en la mano izquierda para los hombres y el reloj en la mano derecha para las mujeres. En general, esta regla fue, bueno, fue pasando de boca en boca. Seguramente es una recomendación que por ahí te pudo haber dado tu papá, tu abuelo, tu tío, qué sé yo, porque estábamos muy acostumbrados a hacerlo de esa manera. Es por costumbre y tiene que ver con dos cosas. La primera tiene que ver con que a algunos relojes les tenía que dar cuerda y le dabas cuerda con la mano que era tu mano más hábil, que en lo general era la mano derecha. Entonces le dabas cuerda con la mano derecha, por eso utilizabas el reloj en la mano izquierda. Esa era la primera. Y la segunda porque empezamos a hacer ciertas manualidades o ciertas cosas que nos impedía hacerlo de manera fácil o de manera práctica con la mano más hábil. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo, hoy por hoy escribo y utilizo el reloj en la mano derecha, probablemente pegue con el cuaderno, pegue con la mesa, ese tipo de cuestiones, y no sería lo más cómodo. Por eso es que se utilizaba en la mano izquierda. Oye, ¿qué pasa si yo soy zurdo? ¿Se vale que lo utilice en la mano derecha? Sí se vale, no te preocupes. Mi recomendación es que si a ti te da igual en qué mano utilizar el reloj, pues utilízalo en la mano izquierda, por supuesto con la hora hacia ti, porque aunque es uno de los accesorios que ya no se utilizan tanto para ver la hora, hay gente que me dice, yo uso reloj todos los días y nunca veo la hora en el reloj, siempre la veo en mi celular, aun cuando sea ese tu caso, tienes que poner el reloj con la hora hacia ti, porque evidentemente eso cumple su función. Entonces, la segunda clave es utilizar el reloj en la mano izquierda como recomendación particular y además la tienes que utilizar justo en donde empieza el huesito. Si tú utilizas el reloj sobre el huesito o lo utilizas más adelante que en el huesito, pues te impide que se mueva la mano correctamente, es poco práctico, no es nada cómodo, te recomendaría que no lo hagas. Te recomiendo que lo uses en la parte justamente de atrás del mismo huesito. Segunda clave. Y la tercera clave, y es una recomendación que funciona para mantenerte en la segura en la hora de estar vistiendo, es que combines el reloj con el cinturón y los zapatos. El reloj, el cinturón y los zapatos. De hecho, en el caso de las mujeres, inclusive pueden combinar la bolsa. Y aquí otra vez me dirán, oye, pero ya hay muchas personas que están utilizando el reloj con un color distinto, con un color que contraste. ¿Se vale? Sí se vale. Pero si te quieres ir a la segura y quieres lucir un atuendo elegante, combina la correa, que generalmente viene en un color muy determinante, por ejemplo el café, una correa negra y demás, combínala con el cinturón y los zapatos. Esta recomendación funciona para mantenerte en lo seguro y lucir una apariencia mucho más elegante. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en términos de cómo utilizar el reloj para tener una buena imagen, para dar un buen aspecto. Estoy seguro que muchos de ustedes ya seguían algunas de las tres claves que estoy dando y algunos aderezos que también puse por ahí, que también te pueden ser de mucha utilidad. Ya sabes que estoy en todos lados como Humberto Gutiérrez, como Consejos Imagen. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita, que aparece justo al botón, al momento de suscribirte al lado del botón, para que te avise cada vez que suba un video. Y también, si quieres dejarme un comentario, déjalo en la parte de abajo o directamente en mi perfil de Instagram, donde hago mucho caso de sus recomendaciones. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.